Música Yo creo que es algo que el presidente llevaba insistiéndome y lógicamente me he tenido que dejar querer porque yo creo que lo merece lo merece el Celta y lo merece la afición de Vigo y por tal motivo nosotros estamos totalmente satisfechos y contentos con esto Es el mejor coche del mundo en todos los aspectos en comodidad, en seguridad algún puntillo va a ganar el coche porque los jugadores van a ir más a gusto y van, bueno, más a gusto, más seguros y por tanto algún puntillo va a sacar el coche Pero los tiempos cambian El Celta de ahora no es el Celta de antes todo va en consonancia lo que es el equipo ahora ya no es un proyecto ya es una realidad pero bueno, pues esto está donde está por lo que ha hecho el presidente y eso posiblemente, pues no todo el mundo lo... yo creo que lo saben, pero no lo quieren reconocer y tendrán que reconocerlo porque la historia queda ahí y lo que se ha hecho es irrepetible ¿Qué tal? ¿Qué te parece, Hugo, nuevo bus? Pues muy bien, aquí estrenando autobús, estrenando carnet también que soy nuevo socio por fin después de siete años que no podía, pero este año pues... ¿Estás trabajando? ¿Mejor? No, no, las nuevas condiciones me ayudaron a ser socio este año Bueno... Y muy bien, me pude hacer foto con todos y muy bonito el autobús ¿Qué te parece, Hugo? Es muy bonito ¿Bonito? Hombre, somos como todo cualquiera pero bueno, pero es muy bonito, sí Hombre, sí me gusta ¿Qué? ¿Vamos a Europa con él? A Europa, claro que hay que ir a Europa Como como hace dos años Hay que ir... Hombre, claro Hay que volver Hay que volver Hace Hacer 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 Si Hacer 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 Gracias por ver el video.